Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El presente es una explicación sobre la reproducción celular, el proceso de división mitótica. Vamos empezando por lo que son generalidades de las células. Se planteó hace mucho tiempo la teoría celular que explicaba básicamente o planteaba los principios de la formación de las células y cuál es su funcionamiento. Básicamente son cuatro principios, que cada uno de los organismos y de los seres vivos estamos conformados por una o más células que están constituyendo a cada uno de los organismos. Esto dependiendo de la complejidad de cada organismo puede estar conformado por una o varias células y en su estructura formar sistemas más complejos como tejidos, órganos y sistemas. Dentro de cada una de las células se realiza, es un mundo independiente y se realizan reacciones químicas dado por la presencia de una membrana que mantiene una identidad bioquímica de cada una de estas. Otro de los principios de la teoría celular es que cada una de las células origina otras células a partir de la división o la reproducción celular. Y cada una de estas células en su interior lleva información genética que es básica para la producción u origen de nuevas células y permite además la variación, lo que ha permitido a lo largo de este tiempo la evolución de cada una de las formas que actualmente habita el planeta. Tenemos dos grandes tipos de células, las procariotas y eucariotas. Las procariotas se tienen antecedentes que son las células más antiguas, son células primitivas que se tienen datos que las que empezaron lo que es la formación de vida, se las conoce como procariotas porque proviene del nombre antes del núcleo, antes de la formación de un verdadero núcleo. Estas células son unicelulares o conforman individuos unicelulares y cuando se agrupan pueden formar colonias, pero no llegan a formar organismos pluricelulares. El ADN como podemos ver en este gráfico, ha estado alojado en una región que se conoce como nucleoide, contiene un solo cromosoma de forma circular y además tiene pequeñas moléculas de ADN y el resto del citoplasma llamados plasmidos, que mantienen una independencia de lo que es la división celular a lo que es el cromosoma bacteriano. Entonces este ADN cromosómico que está en forma circular en la región del núcleoide es el responsable de la división celular de las células procariotas. Estas células en comparación con las procariotas son menos complejas en su estructura, tienen una pared celular, una membrana, una cápsula, una región nucleoide, tienen ribosomas y algunos accesorios que les permiten movilizarse como flagelos y otros accesorios para adherirse a otras células también. Son más pequeñas en comparación también con las eucariotas. En cambio, las células eucariotas partieron de la evolución o a partir de lo que son las procariotas y su nombre proviene de un verdadero núcleo. En estas días se puede observar en su estructura un verdadero núcleo que está rodeado por una membrana, una membrana nuclear, donde está alojado todo lo que es la información genética. Son células mucho más modernas porque fueron luego de la aparición de las células procariotas. Estas pueden estar igualmente de agruparse, ser unicelulares o agruparse y formar individuos pluricelulares que luego se organizarán mejor formando células, tejidos, órganos y sistemas, hasta un organismo totalmente formado. Tienen el núcleo definido en esta región donde mantienen el ADN. A diferencia de las procariotas, el ADN de estas células es de forma lineal y está en mayor cantidad. El tamaño de estas células es mucho más grande. Su funcionamiento está repartido entre lo que es el núcleo y lo que son estructuras que están distribuidas en el citoplasma que se conocen como organelas. En las procariotas, en cambio, el funcionamiento está restringido a lo interno de la membrana en las pocas estructuras que tiene. Pero en cuanto a funcionamiento, estas dos células tienen un gran parentesco, aunque en su estructura son muy diferentes. Son mucho más complejas, como pueden ver en el gráfico, tiene gran cantidad de organelas que cada una cumple una función específica. Y en cuanto al tamaño, también son mucho más grandes. Aquí podemos ver claramente algunas de las similitudes que estas tienen. Por ejemplo, tienen ribosomas, el núcleo, la de acá tiene una región llamada nucleoide donde tiene el ADN, tienen un citoplasma y una membrana plasmática. El resto de estructuras ya son diferencias entre estas dos células. Ahora bien, entrando al tema de lo que se refiere a reproducción celular. En el caso de las primeras células, de la reproducción celular se da una división simple o se conoce también como fisión binaria. Consiste en que la célula, hay señales obviamente que emiten el proceso de división celular y lo que ocurre es que el cromosoma que está aquí en esta región del núcleoide que es de forma circular, se duplica. Primero se duplica antes de dividirse y luego se han producido dos copias de este ADN cromosómico. Entonces, se han producido dos copias y luego se ensamblan o se anclan cada una de estas copias a la membrana para permitir que el citoplasma se imagina en la parte central para que se segmenten o se separen y se dé la formación de dos nuevas células hijas. A la final, a partir de una se habrán originado dos células iguales porque el material genético se copió idénticamente y se originan dos células. Entonces, es una división simple con duplicación del cromosoma porque únicamente hay una molécula circular y el ADN se multiplica antes de la división. Es importante recalcar que en este proceso no hay presencia de variabilidad genética pero las células pueden adquirirlo luego por medio de mutaciones por el proceso de conjugación y otros procesos que se da propiamente en las células prokaryotas. Ya entrando en las eucariotas, la división es un poco más compleja debido a la cantidad de ADN presente a la forma lineal que se encuentra distribuida cada una de esas informaciones genéticas y tenemos aquí la presencia de cromosomas de forma lineal. Dependiendo de la especie, este variará en el número. Toda la información genética del individuo está contenida en lo que es el núcleo y esta será transmitida de generación en generación. El proceso de división celular es muy importante en los organismos ya que por medio de estos se originarán nuevos individuos y se repararán tejidos dañados. Entonces, es muy básico para el mantenimiento de la vida. En las eucariotas ocurren, en cambio, dos procesos diferentes lo que se denomina mitosis y la meiosis. En el caso de la mitosis ocurren células tanto con juegos completos cromosómicos como con juegos a la mitad, o sea, células haploides y células diploides. También ocurren células tetraploides dependiendo de la especie. ¿Qué ocurre en la mitosis? Una célula originará dos células idénticas con la misma cantidad de ADN a la célula originaria. En cambio, la meiosis ocurre únicamente en células diploides con el juego cromosómico completo de la especie pero en células que están alojadas en lo que son los órganos reproductores. No todas las células diploides son capaces de realizar la meiosis. Entonces, a partir de esta célula se hará una primera división del núcleo que originará dos células idénticas y luego estas dos células originarán dos células a su vez que cada una de estas células ya no tendrá la misma cantidad de información de la célula madre sino que la mitad de información genética. Las diferencias entre estos dos procesos es que la primera originará dos células con la misma cantidad de información y en esta cuatro células con la mitad de información genética. Estas células estarán repartidas en todo el organismo y estas serán específicas para los órganos reproductores. Cada una de estas células será un gameto que luego con la fecundación se unirá a su par y formará nuevamente una célula de tipo diploide o con el juego cromosómico completo. Entonces, bien, ¿qué es la mitosis? La mitosis en sí es el proceso del ciclo celular que está dividido o está conformado por tres fases bien diferenciadas que se conoce como la interfase. Luego viene en sí el proceso de mitosis que a su vez tiene algunas fases y finalmente la citocinesis que darán origen a las dos células hijas. Entonces, en la interfase que es el periodo más largo que ocupa más o menos el 90% del tiempo de todo el proceso de división hay la fase G1 donde la célula empieza a crecer, alargarse y empieza la duplicación de las organelas y en el caso de células animales de los entriolos. Luego ocurre la fase de síntesis, la fase más importante donde el ADN se duplica, se sintetizan nuevas cadenas de ADN y las histonas y proteínas y otro tipo de proteínas que enlazan a estas moléculas de ADN. Finalmente, en la interfase ocurre la fase G2 donde se ensamblan estructuras asociadas con la mitosis para la formación del resto de partes de la célula. Una vez que ha ocurrido la interfase, se procede con la fase de mitosis que da paso a lo que es la profase, metafase, anafase y telofase. Cuando ha ocurrido la interfase, los cromosomas se encuentran distribuidos así, como hilos. Esto se conoce como cromatina. Esta cromatina está enrollada en todo el núcleo. Posteriormente, cuando empieza la profase, empieza a organizarse y a condensarse. Estos hilos pasarán a formar lo que se llaman los cromosomas. Cada uno de estos cromosomas se formará y dará parte a lo que son las cromatidas hermanas, que se conoce que son estas como patitas. La parte central que se conoce como el centrómero, que es la parte que une a las dos cromatidas hermanas. Y una parte que también se conoce como el cinetocoro, que es lo que se ensamblará al uso cromático para poderse movilizar. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí, que son las cromatidas hermanas, es un cromosoma de la célula. Bueno, vamos ahora a explicarlo. Bueno, tenemos una célula, en este caso, una célula diploide que tiene un juego cromosómico de cuatro. Lo que quiere decir que al interior de la célula, dentro de su núcleo, cuando ya se hayan condensado los cromosomas, vamos a tener cuatro cromosomas. Luego, ya que se haya duplicado, lo que vamos a tener es que estos cromosomas ya no van a ser solo cuatro, sino que van a tener unas cromatidas hermanas, o sea, se va a duplicar la información genética. Estos cromosomas se han duplicado. Cada uno de estos será un cromosoma con su respectiva cromatida hermana. Dentro de una célula diploide, cada juego cromosómico corresponde a uno que haya aportado su padre y el otro juego cromosómico de dos, en este caso, que haya aportado su madre. Entonces, esta es una célula diploide. En el caso de células haploides, ya no va a ser cuatro el número cromosómico, sino va a ser solo la mitad, en este caso dos. Una célula haploide formada únicamente por dos cromosomas. Estas células únicamente se encuentran en los gametos o células reproductoras. Lo mismo ocurre en este caso en el proceso de división celular mitótica y cuando se dupliquen los cromosomas, estos aumentarán su cromatida hermana, que es una copia idéntica de ese cromosoma. Vamos muy bien, ahora regresar a la presentación. Este gráfico de aquí es un solo cromosoma con dos copias idénticas que luego se separarán para dar origen a otra célula. Entonces, en este caso, ya estamos en la profase. Se ha formado dentro de la célula, se ha duplicado. Cada uno de estos cromosomas están aquí unidos por su centrómero y aparte por los sinotocoros. En esta fase ya se divide o se separa, se desune lo que es la membrana nuclear. Entonces, aquí podemos ver ya la cromatina condensada. Cuando la cromatina está condensada, se ven los cromosomas y el resto de sus partes. Desaparece la envoltura nuclear, así mismo los nucleolos que estaban dentro del núcleo. Hay la migración de centrólogos a lo que son los extremos. Los centrólogos hay únicamente en células animales y migran a los polos formando una región que se llama como centrosoma. Se da la formación del uso mitótico que son estas fibras que salen de aquí del centrosoma y que se ensamblarán o unirán al sinetocoro que está junto al centrosoma. Luego ocurre la metafase dentro de la mitosis. Cada una de estas cromatidas hermanas se han unido al uso mitótico y se alinearán en la parte central o en la zona ecuatorial de la célula. Luego ocurre la anafase. En el centrómero que estaba uniendo a cada una de estas cromatidas se separan y lo que hace que migren hacia los polos. Cada una, la mitad de estas cromatidas duplicadas migrarán a los polos y finalmente ocurre ya la telofase donde el uso, estas líneas se dispersan, las envolturas nucleares vuelven a aparecer, la cromatina se descondensa lo que quiere decir que se vuelven a formar estos hilos y en cada polo tendremos la misma cantidad de información genética. Luego ocurrirá lo que es la citocinesis entonces aquí podemos ver a cada extremo de la célula los núcleos aparecen nuevamente estos que son los nucleolos y la mitad de información en cada una de las células. Ocurrirá finalmente el proceso de citocinesis que quiere decir que estas células se separan y cada una tendrá su membrana y en el caso de células que tengan pared celular también se dará la formación de la pared celular. Esto es ha sido una explicación de lo que se refiere a la mitosis.